Bueno, yo soy Lucía, tengo 20 años y soy de Necochea. La primera vez que aborté tenía 17 años, 18, no me acuerdo bien. Le conté a mi familia, le conté a mis amigas, le conté a mis compañeras. Y yo milito en el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, y parte de mis compañeras ya estaban en socorristas. Entonces para mí conocía, tenía como esa opción. Y la dudé un poquito, pero muy poquito. Y llamé a la línea y me acompañaron las chicas. Cuando expulsé fue un alivio. Todo el proceso, todo el tratamiento lo viví aliviada. Después de un lugar hermoso, nos juntábamos, comimos una picada. Y lo hicimos entre compañeras, entre amigas. Y sí, obvio, en el momento de la expulsión, fue hermoso y hasta un poco bizarro. Pero es alivio, como creo que se traduce alivio. La primera vez que hice el tratamiento, lo conté, no me costó contarlo, para nada. Y después de hacerlo, tampoco. Como yo trabajo en una cooperativa y se lo conté a mis compañeras, para ellas sabían, o sea, yo iba a faltar a trabajar y ellas sabían el porqué. La segunda vez que a los meses vuelvo a quedar embarazada y decidí interrumpir el embarazo de vuelta, eso fue, me costó mucho más. Tenía vergüenza, tenía vergüenza que me pasara de vuelta. Y una vez que fui como por niveles, primero se lo conté a mi mamá. Mi mamá llamó a la línea. Obviamente después tuve que llamar yo. Ya sabían las compas, después... Como lo fui diciendo por escalones, a diferencia de la primera vez. Y una vez que lo dije, que se los dije a todas las personas, que sentía que se los tenía que contar, porque quería que me estén acompañando. Me sentí bien. Que no tenemos que cargar con esa culpa o eso que no sé, que se nos produce en el cuerpo. Porque hay que largarlo. Que es algo natural, que es un proceso sexual más. Hay que decirlo y que diciéndolo y contándolo, sacamos del mito que tiene el aborto y ayudamos a las otras pibas que pueden estar en la misma situación.